¿Qué ha parecido extraordinario? No, me ha parecido extraordinario. La verdad es que al principio a todos los organizadores nos da un poco de miedo y pensábamos que teníamos dudas a lo mejor de cuán bien iba a resultar. Pero un signo de que esto iba bien fue cuando en la mañana llegué más temprano a lo que tenía planeado porque no había nada de tránsito y salí de la casa, yo vio lejos, así bien tempranito y llegué aquí como a las 7 y cuarto y había una fila de una cuadra para entrar, así me tuve que poner como en la otra calle para cerrar el congreso y la gente que estaba esperando era gente ciudadana de Santiago, del Chile, porque había gente de provincia también, que tenían ganas de escuchar lo que se iba a decir. Cuando ya veo uno que la ciudadanía se interesa por estos temas, a mí por lo menos eso me deja muy contento. Yo creo que la ciencia, además de que resuelve problemas prácticos de repente, pero también hay que bajar la ciencia o expandir la ciencia para que todos los ciudadanos entiendan de qué se trata, porque a veces mucha gente piensa que la ciencia es una cosa como mágica y es algo bastante pedestre. Yo creo que en la medida que haya más científicos o la ciencia está más presente en la mente de todos los ciudadanos, vamos a terminar haciendo un país con decisiones mejores, más correctas, más adecuadas para todos. Y en ese sentido pienso que el papel de la ciencia, además de combatir a los brujos que todavía existen, sirve para que entre todos nos pongamos de acuerdo y hagamos decisiones basadas en lo que la ciencia hace, en la observación, en la lógica, y de ahí sacar conclusiones y ver qué es lo que es más conveniente para nosotros. Mira, con todo lo que está pasando hoy día a día, yo no me atrevería a decir nada casi, pero me gustaría un país en que los ciudadanos se quisieran un poquito más. Tú sabes que Chile es el país en que la gente menos confía en el ciudadano que está al lado. Y eso yo lo encuentro terrible. Entonces todas las leyes nuestras, todo está hecha pensando que somos todos ladrones, estafadores, que vamos a hacerlo mal. No está pensando que somos gente confiable, por eso mismo. Entonces yo lo que me gustaría, a ver si podemos imitar un poquito más a los países nórdicos, por ejemplo, donde el 80% de la gente confía en el del lado. Si pudiéramos llegar a eso, me encantaría. Y yo creo que querernos un poco más, si tan mal no somos.